Que las familias mejoren sus condiciones de vida es una de las prioridades de nuestro buen gobierno, lo que se hace sentir en el empalme de Alamicamba, una comunidad del municipio de Rosita, en la costa caribe norte de nuestro país. Yo nunca pensé que esto fuera una realidad, hay un cambio total, ya por lo menos si decimos nosotros vamos a Managua, es un ratito, por lo menos de aquí son cinco horas, estamos en Managua, eso es rápido. Ahora vienen empresas que no habían venido, vienen por la facilidad de entrar, el pavimento te hace que vengan otros tipos de empresas en vehículos diferentes, antes solo te entraba la gente que venía en camionetas, las empresas miraban muy lejos el camino para venir aquí, porque en sí era largo y estamos largos, pero como te digo el pavimento ha cortado distancia, yo creo que ese es el interés que han puesto las empresas en volver a entrar, porque hemos visto entrar empresas nuevas. Se siente contento uno, ya y ojalá sigamos así como vamos, hay caminos donde no había caminos, ni pensábamos, luz también, nos sentimos contentos. Partiendo de la premisa que se puede hacer mucho con poco, se está construyendo carreteras, colegios, unidades policiales, más logros que consolidan el bienestar de las familias, un compromiso que no se detiene. Lo compromiso que tenemos como autoridades municipales es seguir ejecutando las obras, las obras de progreso y que llegue hasta la última comunidad, porque donde tenemos bastantes problemas es en lo que es camino. Entonces estamos en esa dirección trabajando para mejorar los caminos que tenemos en el municipio. Y como parte de la restitución de derechos de esta población, también se sigue fortaleciendo la seguridad ciudadana, con nuevos espacios para atender a la población de esta comunidad, situada a 351 kilómetros de la capital. ¡Gracias!